Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, las alcaldías que concentran las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, son también quienes presentan un mayor número de fallas en las cámaras debido a vigilancia a cargo del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, C5. Tan solo en lo que va del 2019, el robo con violencia transeúntes. Suma 1.153 carpetas de investigación. Iztapalapa, Cuauhtémoc y la G.A.M., en ese orden, encabezan la lista por este delito, que es denunciado a través de la unidad de contacto por la proximidad que ofrece. Los Molinas y Rodolfos pelean. Tres zonas de Iztapalapa Desde inicios de este mes, el centro de comando publica cada miércoles un corte de caja sobre el mantenimiento que realizan a las 15.310 cámaras que vigilan la ciudad. El 6 de febrero iniciaron con un total de 660 fallas y cerraron el mes con 914, según la estadística publicada ayer en su sitio web. De estas, el 46% se conjuga en las demarcaciones mencionadas. La Cuauhtémoc suma hasta el corte de ayer 162 con fallas, Gustavo Amadero, 138 e Iztapalapa, 122. Sin embargo, personal del C5 explicó que estas cifras aún públicasen su sitio hasta el cierre de la edición eran erróneas por lo que corrigió la información. Solo 249 cámaras presentaron fallas, 23 en Iztapalapa, 36 en la Cuauhtémoc, 55 en la GAM y el resto en las 13 alcaldías. Detallaron que en la tercera semana del mes se registró un aumento en el número con falla derivado de la obsolescencia. Sin embargo, ahondaron, a raíz de la focalización y reforzamiento de las acciones de mantenimiento correctivo, es decir cuando se detecta y asigna una falla por el centro de monitoreo, se logró la recuperación de 594 cámaras, 335 altavoces y 111 botones de auxilio. Manuel Zamudio, Industria Associations Manager en Axis Communications, especialistas del video en red, consideró que se debe solicitar tecnología que resuelva las analíticas necesarias. Si las cámaras ya cumplieron su misión, es necesario evolucionar la tecnología. Con ellas, ninguna ciudad tiene el presupuesto suficiente para colocar cámaras en donde hacen falta, dijo.